No, bueno, la verdad es que cuentas pendientes me llama, a mí me parece, lo he dicho desde el principio, creo que hay un proceso que es más complicado cuando uno sale de ser muy fósil a otra cosa que no cuando está ya a medio camino. A mí hay varias cosas que me parece que son destacables de los mensajes que nos llegan y es esa dureza con la que Repsol trata la política verde europea o las decisiones de política industrial y de política económica del gobierno. Y sin embargo, luego no les gusta que alguien les diga que es que ser tecnológicamente neutro no puede separarse de proceso de descarbonización o que es importante velar por el empleo y no lo contrario.